Yo no soy un juguete Yo no soy un juguete Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu dudas De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Para ti Muy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo De ti he enamorado Prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño Quisiera ser tu amo Tendrás que decidirte Si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu dudas De mi amor De mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Muy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Yo no quiero ser tuyo Luzo ro May Madre Mi corazón es tuyo Con mi corazón es tuyo De mi corazón es tuyo Ob Evolution Con mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo De mi corazón es tuyo Se me ayuda ser tuyo Omar Los dor 攻FX